Este es el hangar. Este es puros monkeys nada más. Puros monkeys. Puros donkeys, más bien. Ahí se desechó. Aguas, aguas. Dale, ahí tiene que arrancar solo, sin tocarle nada. Ahí vamos a calificar, ¿qué es donde usted? Está agarrar onda, yo sé que va agarrar onda. Está agarrar, ¿qué es? Este es el invento que va a inventar, miren. Nosotros veis que viene a tapar y todo. Esta es que tiene adentro fibra. ¿Por eso se está quemando? Ah, tamacura verga. Yo creo que este es el tomo por lo mismo que está fresca. Venga, aquí está todo parada. Mira, como sacan chispas. ¿Cuánto tiempo? ¿Semana y media? ¿Dos semanas? Ah, sí, por ahí. Para arreglarla con una semana y media o dos estuvo aquí. ¿Estaba malo el sistema eléctrico? Carburadores, todos malos. ¿Y la levantaste de cero? Sí, de cero. ¿Hasta la llanta le cambiamos? ¿Por no? Muy bien. Ahora en el siguiente video está caminando. ¡Ah, huevos! Siento caballito. ¡Ya va el otro!